Camiones en la mañana de hoy, esto generó un trastorno mayúsculo de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, no solamente en el Paseo del Bajo, es un traslado a ver ahora. Esto está sucediendo en este momento en el Paseo del Bajo, estamos puntualmente a la altura del kilómetro 2,5 y fíjense cómo ha quedado, fíjate Edu, cómo ha quedado este camión blanco que transportaba sustancias alimenticias pero que en principio, según se conoció, estaba vacío. En el interior, un hombre que estaba manejándolo, una sola persona, digamos un solo chofer, en el habitáculo interior y lamentablemente, hay que hablar de este choque que se dio a las 11 de la mañana, pero la verdad es que fue una desgracia con suerte, como se dice habitualmente, porque no hubo personas fallecidas, a pesar de las imágenes impresionantes que estás observando en este momento Edu. Por debajo quedó la parte de adelante, digamos, del camión de la marca Evergreen, en realidad de la marca Mercedes-Benz, perdón, que lleva un container de la empresa Evergreen, que esto fue, decíamos, a las 11 de la mañana, lo impactó de lleno, evidentemente no ha podido frenar y lo levantó directamente por la diferencia de peso de uno y otro, porque como te decía, según se pudo conocer, el camión color blanco, el que transporta sustancias alimenticias habitualmente, estaba vacío. En este momento estaban realizando pericias la policía de la Ciudad de Buenos Aires, hace instantes veíamos algunos efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires llevando adelante estas pericias habituales, claro, cuando sea una situación tan poco frecuente como esta, por otra parte, porque realmente la imagen es muy, pero muy impactante. Y respecto del tránsito, comentarte que lo que se ha decidido es, en lo que habitualmente suele ser la mano al sur, están circulando, por un lado sigue circulando la mano al sur, pero los camiones que estás observando están yendo sentido norte, en el mismo sentido donde fue accidente impresionante, y habilitaron entonces una y una, es decir, los camiones que estás viendo en este momento están yendo hacia el lado de retiro, digamos. Bien, bien. Imaginamos que va a estar durante varias horas condicionado el tránsito en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires por lo impactante de las imágenes que vemos y por lo dificultoso que va a ser retirar esas estructuras del paseo. Seguro, seguro, sí, tal cual. Por un lado, las dificultades respecto de retirarlo y además las pericias que se están realizando en este momento, como te decía, por suerte no hubo víctimas fatales, pero sí el conductor del camión más grande tuvo que ser trasladado al hospital, uno de los hospitales de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, el hospital Fernández, con politraumatismos. Gracias, Luciana, volvemos en cualquier momento. Hasta luego, de nada.